¿Cuáles son las causas más comunes de vómitos y diarrea? Las causas más comunes de vómitos y diarrea son las infecciones virales y la gastritis. El embarazo es otra causa común de vómitos y diarrea, especialmente durante el primer trimestre. Un bloqueo intestinal también puede causar molestias digestivas. Las personas que son intolerantes a la lactosa pueden sufrir vómitos y diarrea si consumen productos lácteos. La intoxicación alimentaria a menudo también causará síntomas similares. Muchos niños sufren de vómitos y diarrea como resultado de comer alimentos que no son bien tolerados. Esto puede no significar necesariamente que el niño que presenta estos síntomas sufre de alergia a los alimentos, aunque eso es una posibilidad. Algunos niños y adultos pueden simplemente temer sensibilidad a ciertos alimentos. Para estos individuos, los síntomas de malestar estomacal y problemas digestivos pueden resolverse cuando se eliminan ciertos alimentos de la dieta. Algunas personas que han comido en exceso y han consumido una cantidad excesiva de alcohol pueden sufrir vómitos y diarrea. En casos de vómitos severos o diarrea, puede ocurrir deshidratación si no se reemplazan los líquidos. En tales casos, un médico puede recomendar al paciente que se abstenga de comer alimentos sólidos durante varias horas, mientras aumenta la ingesta de líquidos y puede ser tolerado. Hay algunas personas que sufren de náuseas, vómitos y diarrea cuando viajan. Tales individuos pueden ser propensos a marearse. Los síntomas del mareo por movimiento a menudo incluyen mareos y diversos problemas digestivos. Estos síntomas suelen ocurrir cuando se viaja en coche, barco o avión. Se pueden recetar medicamentos diseñados para tratar los síntomas del mareo por movimiento. Otra causa de vómitos y diarrea es la ingestión de algún tipo de producto químico tóxico o veneno. Cuando esto ocurre, la defensa natural del cuerpo intentará eliminar las toxinas produciendo heces líquidas y sueltas y, en algunos casos, sangre en el vómito. Ingerir sustancias venenosas puede ser fatal en algunos casos si no se trata de manera adecuada y rápida. Para algunas personas, tomar una dosis prolongada de medicamento puede causar malestar digestivo. Sentirse nauseabundo después de tomar un medicamento o padecer ataques de diarrea puede ser un efecto secundario de los medicamentos recetados comunes. Los antibióticos son uno de esos medicamentos conocidos por causar estas reacciones en muchas personas. Las personas que sufren de migrañas a menudo se quejan de náuseas y vómitos durante un ataque. Cuando el dolor de cabeza aparece repentinamente, el individuo puede vomitar y experimentar diarrea durante un episodio de un ataque de migraña. No todos los pacientes de migraña sufren trastornos digestivos, pero para aquellos que sí lo hacen, se pueden recetar ciertos medicamentos. El trauma emocional o el estrés pueden producir vómitos y diarrea en algunas personas. Hay algunas personas que sufren de un trastorno psicológico conocido como trastorno de ansiedad social. Para algunos de estos pacientes, las afecciones estomacales y los problemas digestivos pueden ser frecuentes, especialmente cuando se enfrentan a situaciones que les resultan difíciles de controlar o manejar. Los síntomas físicos, como las dolencias estomacales, pueden disminuir cuando el paciente recibe el tratamiento adecuado para su fobia y ansiedad.